Gracias por venir a visitarnos. Estamos haciendo la clase de Acuazumba, que hoy era una clase demostrativa para que las chicas y la gente viera un poco de qué se trataba. Es una aeróbica bastante intensa dentro del agua. Estas clases dan tanto fuera como dentro del agua, pero en esta oportunidad nosotros la vamos a tener dentro del agua. Así que bueno, agradecida a la profesora Jessica Simbrón, que va a estar a cargo de esta actividad. Contanos, Jessy, cómo fue la primera experiencia acá. Bueno, realmente fue espléndida la clase. Quiero invitar a toda la gente de Villa del Rosario, que Zumba es algo novedoso, es algo internacional, es una franquicia que está en todos los países latinoamericanos. Es lo nuevo que ha llegado a Córdoba. Y hay que aprovecharlo porque es una oportunidad que tenemos acá en Villa de hacer Zumba, de acá de la zona, soy la instructora que hace Zumba. Así que estaría bueno que se llegaran martes y los jueves a las 3 de la tarde. Los invito a todos. Bien, ¿cómo viste el grupo de mujeres que estuvo presente? Espectacular, espléndida. Aparte, Zumba en la pileta le da más fuerza, más intensidad en los ejercicios. Entonces, las clases son más simples, pero con más intensidad y divertido. Acá pueden venir hombres, mujeres, es para todos Zumba. Así que queremos brindarle a eso a la gente, alegría. Así que se diviertan. Queda abierta la invitación para todos entonces. Para toda la invitación. Así que lléguense martes y jueves a las 15 horas a partir de diciembre. Además, vamos a tener las clases de ritmos acuáticos, que es otra cosa, que es toda salsa, merengue, cha, 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 dentro del agua. Las clases de aquajín y las clases de natación. Son todas cosas totalmente diferentes. Para todas las edades, ambos sexos y todos los gustos. Y en esta clase de demostración, ¿cuántas chicas estuvieron presentes? Estuvimos como 10 chicas, sino que, bueno, ahora algunas ya habían salido, pero estuvieron entre 10 y 12 personas en la clase de demostración, que son alguna gente de aquí, alumna nuestra y otra gente que se ha llegado de Matorral y de Rincón a presenciar las clases, a hacer la clase. Así que, bueno, siempre llevando una propuesta diferente a la gente, para que no se aburran, para que se diviertan. Esto va a ser en el verano, o sea, comienza en diciembre, ya que es una temporada linda para estar dentro del agua y algo diferente y divertido. Bien, ya está por comenzar la temporada. ¿Cómo tienen que hacer aquellas personas que, bueno, quieren venir a las distintas clases? Nosotros tenemos las inscripciones a partir de la semana que viene. Pueden venirse acá a la Epileta Hermanas Adoratrices 732 o en Impasim, en 25 de Mayo y San Juan. Ahí se les va a dar la ficha médica correspondiente, porque toda persona que quiera realizar actividad física tiene que sí o sí presentar su examen médico previo. Así que, si quieren comenzar, yo les sugiero que se lleguen, busquen su ficha, consulten los horarios y un poco les vamos a contar de todas las actividades que tenemos. También se viene para la Epileta lo que es escuela de verano. Para los niños, eso arranca el 21 de diciembre. Niños de 4 a 12 años. Este es el sexto, quinto, sexto año consecutivo que lo venimos realizando. Tenemos 5 profesores a cargo y tenemos actividades dentro del salón de Impas y dentro de la Epileta. Así que, bueno, estamos con la Epileta fula ahora en esta época. En esta época. Y los precios aproximadamente, ¿en qué van rondando y cómo lo van abonando a la gente que venga? Y, bueno, mira, los precios son, depende de la actividad que elijas y de los días que elijas, de cantidad de veces por semana. Así que, bueno, eso depende de la necesidad, depende de la cantidad de horas que querés hacer. Se llegan, también lo consulten y tenemos precios por grupo familiar también. Porque de pronto vos querés hacer una clase de natación, tu esposa quiere hacer una clase de zumba en el agua y tu hijo una de Pileta en escuela de verano. Y, bueno, ahí es otro precio que se va a individual. Bien. Bueno, Susana, invitamos entonces a toda la gente que se llegue también para informarse sobre las clases, los días y los horarios también. Sí, que se lleguen a la Pileta, hermanos Adoratrices 732, que acá está Nelly, mi mamá, que es la que encargada en la parte secretaria, o si no en Impas, Jim, 25 de Mayo y San Juan, que siempre alguno, estoy yo, alguno de los profes, les van a informar, les van a dar la correspondiente ficha médica y, bueno, que se lleguen a... Así empezamos con el verano full. Bien, muchas gracias. A ustedes.